Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Necesito descubrir quién soy en realidad. Quiero escoger mi propio camino. Vivirá el momento. Mis días de superhéroe terminaron. Recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas a las que amas. No a mí. ¿Qué? Te estoy escuchando. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, yeah. Oh, 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 oh ¡Gracias!